Oiga, ya de verdad como seres humanos debemos de reflexionar sobre nuestros hábitos. No podemos seguir tirando basura. No solamente es mal visto y es una porquería, no perjudica muchísimo el tirar basura en las calles. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? O sea, si sabemos que está mal. O sea, ¿por qué de verdad la gente no entiende qué tiene que pasar para que la gente entienda, bueno, ya ni siquiera tienen la piel tan dura como la de un cuche porque ya ni siquiera decirles puercos, sucios, ya les preocupa? Mire usted estas imágenes. El OAPA se estuvo trabajando en el conocido Dren Barajas que ahí por Avenida Ciervo de la Nación estaba por taponearse y no sabe usted el problema que se hubiera venido. ¿Sabe cuánto retiraron de basura? Siete toneladas de basura. Un equipo del OAPA se puso a trabajar para limpiar y eso que ya habían limpiado, recuerda usted que más o menos los primeros meses del año se realizó un trabajo preventivo para la temporada de lluvias, pues ya había, no más ahí, nada más ahí había siete toneladas de basura. No sean puercos. Gracias. Gracias.